Música Muy buenas chicos, bienvenidos al capítulo 4 Bueno, acá está el capítulo 4, yo no estoy fumando ni nada Capítulo 8 Vamos a ir ahora ya a toda hostia Porque, bueno Los que visteis el anterior capítulo Me cago una puta Bien Perdonad A los que visteis el anterior capítulo Madre mía, esto se está desmodulando Que te cagas Visteis que la pasé putas Pero putas, putas pastas Y casi no me pasó el capítulo Y para que no sepáis Este capítulo es el más largo La verdad Uno de los más largos del juego Y no solo más largo Sino más difícil Lo vais a poder comprobar Fácilmente A medida que vaya pasando el nivel La musica es que me parezca guapa Ahí va A medida que va A medida que va Rapidito A medida que se nos pasará todo Y el tiempo. ¡Ah! ¡Esta buena puta! ¡Ah! ¡Mierda! He cogido el hacha a los mier... ¡De la mierda! ¡Joder! ¡Qué asco! No me pasa nada. ¡Ay! ¿Qué? Había sido no sé cómo se irá. ¿Quiere acabar un chico o algo? Yo no lo conozco. ¿Qué? ¡Ah! ¡Conscionado! ¿Qué pasa si yo voy a caer al final? ¡Ah! No llevo. No llevo. ¡Oh! ¿Qué me ponen eso al final? Es que... Es ganas de joder, ¿eh? ¡Ah! Venga estos... siguiente fase vamos a ver vamos a ver no ah ostias no 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 vale no que poca vida que tengo eh cañera eh verdad tanto para nada ah 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 perder el tiempo ah si parece que ah 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 todo esto es dinero eh claro que lo digáis que parece que no pero es fácil casi nada va otra vez no 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 ah 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 no no ah 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 y uno de esos será muy secreto para ir a un rocón, pero no es malo ¡Basta! ¡Vamos la puta! ¡Vamos! ¡Pasta! ¡Pasta! ¡Ooo! ¡Pasta! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Venga! 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 ¡Se lo cagamos! ¡Ah! ¡Más que ya el sol! ¡Venga! ¡Joder, tío! ¡Tos cocinero! Vamos a hacer que si nos vamos a borrarlos aquí ahora... ...en una poca parte del juego nos vamos a borrar, eh! Ya, le he cumplido casi toda vida que había perdido. Menos mal. ¡Pasa! 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 ¡Pasa!